La mayoría creció la regla de Manoceso, entre segundos, porque en la zona, más como el día de ayer, y posiblemente al final de año hagamos otro campeonato interno, posiblemente. Solo que hubo pequeñas cosas que hacen que uno no haga campeonato interno, vuelve otra vez la mala conducta dentro de algunos equipos, y eso no tenemos que corregir, porque el campeonato interno es para aprender y para divertirse, no para cumplir, y por eso es que a la categoría de los grandes no le hago campeonato interno, porque ellos no saben perder, ellos quieren ganar, y vamos con las premiaciones, ven Aria, ven Mesa, Eudo, venga, ven Paiva, venga usted, María Ceballos. Vamos con los champs. Y va arrasando. Un momento que él llevaba todos los champs, pero ahora no. Pónganse de este lado. No, Higo se pone de este lado. Ah no, no, mejor que antes de ir por un momento. ¿Qué? Los champs. El champión sexta se lo llevó la vieja con 182 puntos. ¡Este premio se lo va a dar… ¡Aria! Sí, Luis Arias. Quedó chorriado, señor. ¡Bravo! Es para mí, quedaste chorriado, chorriado. El champión tiro libre lo obtuvo Dani Guzmán. Ah, no vimos, pero colgamos en otra oportunidad, y el Champions rebote, lo agarró Ronda Muñoz, y el Champions bloqueo, se lo ganó Iván Romero, pero tampoco está presente, en otra oportunidad se lo damos, el Champions de asistencia se lo llevó Gustavo Duarte, el jugador más valioso, de principio a fin, se llevó este trofeo, igual, en el campeonato de tránsito mínimo a los centros, nosotros consideramos que el más valioso debió haber sido David Haddad, pero ahí toma en cuenta nada más quién hace más puntos, David cortó balones, agarró rebote, defendió, el otro chame lo que hacía era dame y mete, dame y mete, y ahora aquí le demostramos que el más valioso fue David Haddad. el trofeo, para que se me acompañe si eres chimbo, dale y quedo campeón el equipo es un campeón el equipo de los cifras arriba juega, juega камera juega, juega ya como se nace ¡Eudo! 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 ¡Esto! ¿Y esos noviembre? Retrés... ¡¿COME TODO ESTAS C Vorops?! Ahora el equipo campeón, el equipo de los Power No, aparecen los balones, aparecen los balones No, no, sino que, venga, venga ¡Ey, ey, ey! Ya, comience Está bien, con la medalla y el profesor Unido, unido, unido Ok, un aplauso para todos, pues, vamos Mañana la práctica es normal, mañana